Hoy se cumple el límite del plazo que permite la ley para que el alcalde de Recoleta, para que Daniel Jadue, se ausente de sus deberes municipales por incapacidad temporal, algo que ha ocurrido por la prisión preventiva que lo mantiene privado de libertad. Si al final del día el jefe comunal continúa con esta cautelar, se deberá declarar la vacancia de su cargo para que luego el Consejo Municipal seleccione a un alcalde suplente. Miguel Ángel Araya nos informa. La cuenta regresiva se acerca a su final. Hoy se cumplen 45 días desde que el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, ingresó al anexo penitenciario Capitán Llaver para cumplir con la prisión preventiva decretada tras su formalización en el tercer juzgado de garantía de Santiago y confirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago y el propio tribunal de primera instancia. De este modo, en solo cosa de horas, se concretará el plazo límite que permite la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades para que un jefe comunal se ausente de sus labores por incapacidad temporal. Después de los 45 días, se deberá establecer la vacancia del cargo del alcalde para que posteriormente, en un plazo de 10 días, el Consejo Municipal defina entre sus miembros a un alcalde suplente. En tanto, en la defensa del aún jefe comunal, continúan con los intentos por revocar la cautelar que lo mantiene privado de libertad a través de una apelación y un recurso de amparo, según detalló el abogado Juan Carlos Manríquez. Hemos presentado los recursos de apelación para revertir la prisión preventiva del alcalde de Recoleta. La defensa sostiene que la audiencia del 8 de julio no estaban dadas las condiciones como se lo explicamos al tribunal y era objeto de unos escritos previos. Sin embargo, el tribunal insistió en llevar adelante esa audiencia en condiciones que para nosotros la hacen nula. El abogado querellante, en representación del exconcejal de la UDI, Mauricio Smock, Nelson Rocco, explicó que al finalizar este día, con Jadwe, aún tras las rejas, se deberá decretar la vacancia de su cargo. Habiendo una incapacidad temporal superior a 45 días que esté en el caso, ahí el consejo tiene que elegir entre sus miembros un alcalde que se llama suplente. Y como el alcalde Jadwe fue privado de libertad el día 3 de junio, día que se cuenta para la contabilización del plazo, entonces mañana a las 24 horas el alcalde Jadwe cesa en su cargo, de acuerdo a la ley. En tanto, en la municipalidad de Recoleta aún no se ha abordado en profundidad la eventual vacancia del alcalde Daniel Jadwe, considerando que incluso se han postergado reuniones del consejo, según relató el concejal y candidato independiente a la alcaldía, Felipe Cruz. La actual administración está completamente acéfala, sin saber qué hacer frente a la crisis. Arbitrariamente, posponen los consejos municipales esperando que ocurra un milagro. Y la pregunta que los recoletanos nos hacemos es si tendremos que esperar hasta diciembre para volver a tener un alcalde. El caso Farmacias Populares ahora llegó incluso a la Corte Suprema, que deberá conocer el recurso de amparo ingresado por la defensa de Jadwe, luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago declarara inadmisible la acción judicial y su posterior reposición.